qué tal amigos cómo están bienvenidos soy tu amigo del plazo jamacho te doy la bienvenida al canal muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros amigos hoy vamos a elaborar una antena muy rápida una antena muy confiable si tienes algún problema con señal creo que esa antena te va a gustar mucho los materiales son sumamente sencillos trato de buscar esa clase de cosas muy 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 económicas fáciles de encontrar para que tu antena y tu proyecto pues no quede pues solamente en eso en un intento hay que buscar cosas que puedas encontrar hay que tener alcance de eso se tratan amigos hoy vamos a trabajar con cable coaxial vamos a usar 60 centímetros de este cable trata de buscar de buena calidad créeme que en los cables hay calidad últimamente está entrando no sé en méxico no son otros países están llegando cables de baja calidad no quiero hablar de para otros países pero de baja calidad de así tal cual no bueno vamos a conseguir entonces 60 centímetros vamos a una antena panel por cierto y antes de comenzar antes de seguir con todo esto te invito a que te suscribas en la parte bajo su botón para hacerlo activa las notificaciones y de esa forma de va a estar recibiendo todos nuestros vídeos recuerda que todas las antenas que estamos haciendo en este canal en estos últimos días las vamos las voy a estar rifando esto solamente por pues por el apoyo que brindas por estar en los en los vídeos al momento llegar a los 850 mil suscriptores voy a estar haciendo unas dinámicas cada vídeo que suba voy a estar regalando una antena así que por favor estar al pendiente de ello pedir para eso pues solamente suscríbete amigos vamos a hacer con la antena muy muy fácil ahora te doy la lista de materiales y continuamos gracias amigos bien amigos comenzamos con nuestro proyecto lo primero que necesitamos son 60 centímetros de cable coaxial dos conectores o campanas para cable coaxial hoy vamos a utilizar un divisor o un splitter de dos vías en esta ocasión voy a utilizar este de la marca antop recuerda que el éxito también radica mucho en la calidad del divisor que utilices hay muchas yo a mí me gusta holland o antop son buena calidad están diseñados en buen material así que busca alguno de buena calidad por iban encontrarás hoy vamos a utilizar este material amigos es un filtro para cocina industrial está hecho en aluminio todo el material que el que está hecho es aluminio ese se coloca en las cocinas industriales para pues capturar aquí el cochambre y todos los gases todo lo que lo que tiene una cocina industrial en las medidas son 28 por 34 es demasiado económico esto lo encontrarás donde venden cocinas material para cocinas industriales donde hacen cocinas integrales por ahí lo encuentras te digo son para capturar gases y capturar cochambre en una cocina industrial muy muy económico algunos pesos y nos gusta bueno a mí me gusta en este caso porque está hecho en aluminio y es buen 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 receptor así que trata de buscarlo o algún material muy similar amigos algún tramo que encuentres de aluminio alguna plancha algún material que puedas utilizar como reflector en este caso vamos a usar entonces este pues no se llama trampa de trampa de de cochambre escucha muy horrible el nombre pero se llama no es un filtro para una cocina industrial para un filtro industrial vamos a lo que sigue vamos a comenzar amigos tenemos ya hay nuestros dos tramos de cable coaxial le vamos a colocar las dos los dos conectores a cada uno de estos cables y amigos para no hacer tan largo el vídeo una vez que coloques los dos conectores a cada uno de estos cables lo siguiente queremos es dejar 5 centímetros de este material y vamos a retirar la cubierta negra luego la cubierta de aluminio luego el dieléctrico vamos a dejar únicamente el conector los 5 centímetros de este cable y vamos a dejar únicamente la parte de cobre que quede expuesta y con eso vamos a trabajar amigos así que vamos a hacerlo rapidísimo y regreso para que no se haga tan largo el vídeo ya regresamos así de rápido la magia de la edición amigos entonces recapitulamos dejamos el conector 5 centímetros y descubrimos todo 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 para llegar únicamente al cable de cobre al alambre de cobre que está en el interior y con eso vamos a trabajar amigos así que continuamos señores ya regresamos ya tenemos aquí nuestros dos cables coageles preparados utilizamos un algo para medir ponemos 5 centímetros otra vez a nuestro cable por aquí lo marcamos rápidamente para no equivocarnos 5 centímetros bueno vamos a trabajar con lo que queda de este cable en este alambre perdón si no traigo ese conflicto de cable alambre bueno ponemos por aquí un poco de presión a los 5 centímetros y utilizando un desarmador o algo algo circular puede ser un lápiz o algo que tengas por la mano vamos a elaborar una simple bobina hacemos giros muchos muchos giros hasta que acabemos todo el material todo este este pedazo de cobre que tenemos aquí es el alambre vamos a girarlo 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 estamos elaborando una antena helicoidal esas antenas son súper fieles reciben muy bien la señal vamos a elaborar dos en este caso las dejamos aquí y al final ahorita nada más la vamos a estirar ahorita te digo a con centímetros voy a hacer la siguiente y regreso amigos bien amigos ya regresamos lo estiremos 8 centímetros y tenemos de esa forma dos antenas helicoidales listas para trabajar vamos a lo que sigue amigos bien amigos vamos a continuar lo siguiente que haremos es mandarlo hacia arriba así como está como lo tenemos y aproximadamente a un centímetro lo regresamos otra vez hacia la posición que tenía vamos a hacer esta figura es una especie de zeta hacemos lo mismo con el siguiente subimos y aproximadamente a un centímetro lo mandamos hacia aquel lado aquí lo tenemos ya simplemente pues lo lo dirigimos y queda de esta forma reservamos y ahorita regresamos con el final bien amigos vamos a conectar ya nuestras antenas acabamos de hacer dos antenas helicoidales vamos a poner en este divisor de dos vías recuerda buscar un divisor de buena calidad en algunas ocasiones compras pues son demasiado chinos vienen mal vienen con corto en el interior y pues no sirven amigos es la gran verdad no no funcionan porque vienen mal vienen mal elaborados en la parte interna en la parte interna de esto viene muy sencillo tenemos un positivo un negativo todo el gabinete es el negativo tenemos positivo que es el centro por el interior viene un pequeño cable que une el centro de este y el centro de este y todo todo el gabinete todas las cuerdas son el negativo pero a veces les da flojerita y pues solamente ponen este con este o no lo pegan bien y pues no no está adecuado porque no piensa que funcionan porque lo compras y pues así debe de ser y pues a veces lo abres y te vas a la sorpresa que están mal elaborados bueno reservamos esto amigos y vamos a continuar bueno vamos a nuestra caja de herramientas necesitamos dos tornillos con tuerca aquí tenemos aquí tenemos y dos rondanas porque tenemos también también le llaman arandelas no no entiendo pero así le llaman arandelas bueno vamos a reservar esto regresamos nuestra pequeña caja de herramientas rápidas de mano de nuestra caja de material y continuamos amigos bien amigos vamos a continuar tenemos aquí nuestro reflector que en este caso era una trampa para para la grasa para cochambre para gases muy muy extraño pero así es como funciona los gases pasan por aquí y retiene aquí las partículas más gruesas posteriormente esto lo desechas ya cuando están pues demasiado tapados pero tenemos aquí este que está totalmente limpio nuevo vamos a ponerlo a funcionar muy bien amigos tenemos entonces dijimos que desde 28 centímetros nuestra mitad son 14 centímetros vamos a trabajar sobre ello de hecho es aquí exactamente la mitad de esta base lo siguiente que haremos amigos es conectar nuestra antena de esta forma yo creo que vamos a perforar aquí para que quede fijo que tengamos una superficie pues bien 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 estable aquí vamos a conectarlo recuerda que aquí tenemos dos 12 entradas para poner algún taqueta algún tornillo vamos a utilizar el día de hoy para esto parece fin ponemos entonces aquí dos perforaciones simples ponemos nuestros tornillos y en la parte posterior vamos a poner las rondanas porque este material es un poco frágil para que tenga más resistencia así que voy a hacerlo amigos perforamos esto ahorita no sé si decido aquí o decido ponerlo acá en cualquier los dos lugares va a funcionar bien la cuestión es que este sea un reflector nuestras antenas ahorita lo vamos a poner aquí y de esa manera casi terminamos vamos entonces a perforar esto a conectarlo y poner bien nuestros tornillos y regreso bien amigos ya regresamos ya tenemos aquí nuestra antena terminada recuerda este es un gran plato es una antena panel esto nos ayuda a captar la señal y la manda directamente a estos elementos esos son dos directores que nos ayudan a mandar directamente la señal hacia un solo elemento son dos antenas en este caso un gran panel y nos ayuda a recibir mucha mucha señal todo lo que llegue lo va a condensar y lo va a transformar en pues energía en en señal en audio vídeo en conjunto puedes ver una señal de calidad pues amigos no me queda más que llevar esta antena a la prueba de señal recuerda que siempre siempre que hagas una antena debes poner tu antena en búsqueda de canales para que pueda recibir una programación se encuentra más canales con pues ya en este caso con una nueva antena pues lo puedes disfrutar esta antena está hecha para el exterior o el interior es una antena muy grande tal vez yo creo que sería para él es para el exterior busca algún lugar fijo y bueno vamos a orientarla para tener pues la mayor número de canales vamos entonces a la prueba de señal no olvides suscribirte solamente en este caso perdón pones tu cable coaxial lo mandas directo a tu televisor y no hacemos más cosas y suscríbete por favor en la parte de abajo es el botón para hacerlo activa las notificaciones y yo te veo en un nuevo proyecto en un par de días recuerda recuerda que antes de irnos no debe tocar el panel a los a las antenas helicoideales que tenemos aquí debes buscar que tenga esa separación mira no se tocan así que date tiempo de hacer eso para que tengas pues la señal adecuada vamos entonces al por de señal muchas gracias yo me despido mi nombre es Héctor Camacho por favor suscríbete en la parte bajo el botón para hacerlo dime quién eres de dónde me estás viendo aquí en la parte de los comentarios me gusta leer esos ese tipo de mensajes que me dejan y bueno amigos vámonos es en la prueba de señal un poco más ¡Suscríbete!